¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Mamá tengo mucho! Que pasen un feliz día de la madre este domingo Que la pasen muy bonito, bendiciones Un saludo para todas las mamás de Ventanilla Y muy agradecida al alcalde Omar Marcos Por este maravilloso evento ¡Feliz día mamá! 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 Y a los dedos que vitales de vida sabrá algo que no conoce Que en paz habrá, en un misterio habrá, para hacer una noche Y que en paz habrá, en un misterio habrá, para hacer una noche Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero mía no siento nada Estuve enamorado de como aquella mujer Estuve enamorado de ti ¡Gracias! ¡Tengo con mi pareja! ¡Pero mañana te salió! ¡Estoy en! ¡Gracias! ¡Gracias a los hermanos alcalde de Ventanilla! ¡Un aplauso para él por este gran esfuerzo de la municipalidad! ¡No solamente por traer a los bandistas! ¡Soy en favor brindarles a ustedes este gran momento de alegría Por tantos premios, porque se lo merecen! ¡Aplausos para la mami peruana, señores! ¡Gracias! ¡Gracias!